Bueno, y justo hablando de documentales, hoy se estrenó en nuestro país Botero, que es el homenaje al extraordinario pintor colombiano Fernando Botero y su hija Lina. Justamente nos habló de este proyecto. Vamos a escucharla. Será el próximo 3 de mayo cuando llegue a salas selectas de cine en México el documental Botero, dirigido por Don Millar. Idea detonada en la mente de su hija, Lina Botero. La verdad fue, invitamos al director Don Millar, un director canadiense, amigo nuestro desde hace muchos años, a quien nos acompañara a la inauguración de la exposición itinerante de mi padre en la China, que fue una exposición que comenzó en Beijing y siguió a Shanghai y terminó en Hong Kong. Y esa exposición reunió cerca de un millón y medio de visitantes, lo cual fue una absoluta locura. Y él quedó tan impactado con la acogida que tuvo la obra Botero en un mundo y en una cultura tan completamente diferente a la nuestra, que al mes nos propuso que quería hacer este documental, una visión íntima sobre la vida y obra de Fernando Botero, pero de la mano de la familia. Este proyecto es una delicada estampa y homenaje a más de 70 años dedicados al arte por parte del pintor colombiano. Como tú bien dices, cubre todas las etapas de la vida y obra de mi papá. Es muy comprensivo desde el punto de vista de la cantidad de obra que podrán ver también. Pero más allá de eso, es la historia inspiradora de un hombre que empezó realmente de la nada y que tenía como únicas herramientas para salir adelante su vocación artística, la pasión por lo que él estaba haciendo, su inmensa capacidad de trabajo y también su total claridad en cuanto a sus convicciones artísticas y el camino que él debía tomar. Desde su perspectiva como artista y familiar de Fernando Botero, su hija exaltó las cualidades que consideran llevado a su padre a formar parte de la historia del arte mundial. Mi papá siempre ha dicho que lo más importante que puede contribuir un artista al arte de su época es su estilo, que es su lenguaje personal, la forma personal que tiene de expresarse a sí mismo. Y obviamente el estilo de mi padre ha sido un estilo hoy en día mundialmente reconocido y un estilo que no cae en ninguna categoría. Total que él tuvo la fortaleza, la valentía de ser fiel a sus convicciones artísticas a pesar de que esto supuso muchas veces nadar en contra de las corrientes predominantes del mundo del arte de su época. Para Blabla Show, Emanuel irá a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!